FATÉLITE Panamericana presenta el capítulo final de Natacha Para ti la vida es campo de ilusiones y sueños Asonriéndole a los días con un cántico de amor No descubres la tormenta, solo hay paz en tu interior Pero hay dudas que hoy asaltan tu inocente corazón Ven, háblame de amor Calmaré el dolor de tus heridas, Natacha Ven, te doy mi corazón Aquí esperando estoy Natacha Un detalle importante que refleja la personalidad de un hombre El Royal Regiment Gracias